El juez suplente del juzgado quinto distrito del crimen de Managua, doctor Carlos Mario Peña, minimizó una denuncia que interpondrán ante la comisión del reino disciplinario de la Corte Suprema de Justicia, sus propios colegas, otros jueces. Por supuesto, mal desempeño en sus funciones. Según algunos jueces, el doctor Carlos Mario, luego que ha sido nombrado juez interventor en importantes casos, se compró una camionetona de 37 mil dólares. Bueno, en primer lugar, tengo una excelente relación con todos los colegas jueces de aquí del complejo judicial. Si bien es cierto, la propietaria del juzgado quinto es la presidenta de Ajo Munic y ella tiene diferencias personales con su servidor y por eso se ha dedicado a decir que en nombre de la asociación de jueces y magistrados. Bueno, yo tenía una camioneta de 45 mil, que era una Nissan Patrol. La cambié por una de 37, o sea que rebajé más bien de 45 a 37. Y yo cuando vine aquí al Poder Judicial, yo he sido un empresario de éxito. Triunfé con mi compañía de espectáculos internacionales. El juez Walter William Vargas, quinto local del crimen, señaló que solamente son chismes que corren por los juzgados. Bueno, la verdad es que yo he tenido noticias por segundas y terceras personas, ¿verdad?, de la supuesta inconformidad que tengo con el señor Carlos Mario Peña. La verdad es que yo no tengo ningún problema con él. ¿Son chismes, no? Sí, porque él personalmente no me ha dicho nada. Ni yo personalmente tampoco le he dicho absolutamente nada. Son cuestiones que se manejan en los pasillos que no sé cuál es el interés, ¿verdad? Pero la verdad es que no tengo ningún tipo de problema con él. ¿Y si no hay una cosa de muerte para usted? Bueno, eso es lo que, como te digo, terceras personas me han venido a comunicar que el señor, pues, a mí no me consta. Él personalmente jamás hemos tenido ni un sí ni un no. Son, como te digo yo, habladuría, de los pasillos, con el ánimo, qué sé yo, no sé de qué. Antenor Peña Solano, 100% Noticias, El Canal. Antenor Peña Solano, 100% Noticias, El Canal.